Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer una riquísima pastafrola de dulce de leche con una masa de nuez bien tierna y súper fácil, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. Empezamos procesando 50 gramos de nueces hasta que se haga una harina. Si no tenés procesadora, las pones en una doble bolsa plástica y las aplastas con un palo de amasar o una botella. En un bol colocamos 300 gramos de harina leudante o la misma cantidad de harina todo uso con 2 cucharaditas de polvo para hornear, 100 gramos de azúcar y las nueces molidas. Mezclamos bien y hacemos un hueco en el centro. Ahí vamos a agregar 150 gramos de manteca mantequilla blanda, un huevo y una yema y esencia de vainilla. Con la mano deshacemos bien lo del centro y de a poco vamos llevando harina hasta que se empiece a formar un bollo. Las medidas para hacer la masa están exactas pero es importante que la manteca esté a temperatura ambiente para que se integre bien y no necesiten nada extra. Cuando quedó todo más o menos integrado pasamos a la mesada y terminamos de unir sin amasar hasta que nos quede una masa tierna y lisa. Pueden agregar un poquito de harina si lo necesitan o una cucharada de leche si notan que le falta humedad pero como les decía las medidas están exactas así que no deberían agregar nada extra. Cuando está lista la embolsamos y la llevamos a la heladera durante media hora. Después de ese tiempo la dividimos en dos, una parte un poquito más grande que la otra, la chica vuelve a la heladera embolsada y con la grande vamos a cubrir una tartera de 24 centímetros enmantecada y enharinada. A mi me resulta más fácil hacerlo con la mano pero pueden estirar la masa con un palote y luego la acomodan en el molde. Tiene que quedar cubierta la base y parte de los bordes. Esto va a servir para contener el relleno. Para que quede la tarta más prolija pueden nivelar los bordes con un cuchillo y ahora sí vamos a agregar el dulce de leche repostero. Yo le puse 500 gramos pero con 400 ya está bien. Si no consiguen dulce de leche repostero le pueden poner mermelada, dulce de membrillo, de batata pero no dulce de leche común porque no aguanta en el horno. Ahora enharinamos la mesada y estiramos la otra parte de masa. Cortamos tiras de un centímetro de ancho más o menos y empezamos a hacer el enrejado de la pasta frola. Para esto es importante que la masa esté refrigerada porque al tener bastante manteca si le falta frío se les va a romper. Yo le puse 5 tiras verticales y otras 5 en diagonal. Con lo que me sobró de masa voy a hacer unos choricitos finitos que los voy a acomodar alrededor de la tarta para que quede con una mejor terminación. Por último pincelamos con huevo batido tratando de que no caiga en el dulce de leche y llevamos a cocinar a horno precalentado medio 160-180 grados hasta que esté dorada y noten que los bordes se separaron levemente del molde. Una vez fría la desmoldamos y como opcional pueden pintarle los bordes con una cucharada de mermelada caliente o almíbar para pegarle coco rallado. Y así nos quedó lista esta deliciosa pasta frola de dulce de leche con nuez muy tierna ideal para una mesa dulce de fiesta o para el cafecito después de una buena comida. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau.